Mesa de actualidad en las noticias de la 8, en su edición de noche, hoy con Juan Carlos Aparicio y con Alberto Gómez Barahona. También nos acompaña el jefe de Podemos en Burgos, Ignacio La Cámara, también está con nosotros. Vamos a comenzar este lunes, lo hemos comenzado de hecho con la resaca política típica que nos dejan los congresos de este fin de semana. El Partido Popular abre una nueva etapa, pero sin cambios en la cúpula, salvo por el nombramiento del zamorano Fernando Martínez Maillo, que pasa a ser el segundo de a bordo de Rajoy, el coordinador general del partido. Ha sido una cita tranquila en la que Rajoy y su equipo salen reforzados, dicen, y supone la cuenta atrás para los otros congresos que tienen que llegar, los regionales y provinciales. Como bien apuntaba nuestro colaborador Aparicio, los congresos en cascada, ¿qué decís? Sí, no es ninguna novedad que la forma de operar o la forma de actuar del Partido Popular ha sido siempre celebrar un congreso nacional y a partir de ahí desarrollar. También hay quien, de manera muy cursi, dice, por capilaridad, de manera descendente, los congresos regionales y posteriormente los provinciales. Y vendrán incluso también los comarcales, en el caso de la provincia de Burgos, porque felizmente es un partido con mucha militancia, con mucha estructura y buena estructura y que irá dando paso tras paso para renovar, en este caso, su propia organización. Ya hemos tenido un congreso nacional que creo que ha funcionado perfectamente. Llegarán los regionales, llegarán los provinciales y llegarán también esos de naturaleza comarcal. ¿Y todos con los mismos cambios, ninguno? Bueno, yo veo la relación, empiezo por mí mismo. Yo en el Congreso de Sevilla era el secretario nacional de formación del Partido Popular, hoy es evidente que no lo soy. Yo creo que sí que ha habido una tasa razonable de renovación. Una parte que viene de la renovación de las propias instituciones, son miembros de los órganos de dirección, personas que tienen responsabilidades autonómicas, municipales o nacionales, y ya ha habido una tasa de renovación muy importante, pero quien lea, nombre por nombre, y vaya estableciendo las dos columnas de quién estaba en Sevilla y quién no está y quién está ahora, y verá que ha habido una renovación importante. Alberto, uno de los puntos más polémicos de este Congreso de los Populares es relativo a la acumulación de cargos, a compatibilizar muchos cargos y ponían el nombre, el ejemplo de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su vez secretaria de organización del Partido Popular, secretaria general del Partido Popular. Por muy poca diferencia de votos, ha ganado el que pueden acumular esos cargos. ¿Tú crees que esa es la medida de un partido que quiere cambiar de imagen más moderno y acercarse a más votantes? Bueno, yo creo que no es determinante, ¿no? Yo creo que también influye en la capacidad de las personas, y después yo creo que a veces es bueno estar toreando y estar detrás de la barrera, ¿no? Y en definitiva, cuando se tiene responsabilidades de gobierno y es el partido más votado de España, hay determinadas personas que pueden estar en los dos cargos. No se trata de dos cargos propiamente en órganos de la estructura administrativa del Estado, sino en el caso está en el gobierno y por otra parte está como un órgano del partido. Por lo tanto, tiene que haber algunas personas que hagan esta comunicación, que hagan de paso comunicación dentro de las instituciones, me parece razonable. Eso me permite brevísimamente. Es que hay veces que hay que tener un primer cargo para tener un segundo. Cito el ejemplo del presidente de la diputación. Solamente puede ser el presidente de una diputación quien es previamente concejal. Y de lo que yo entiendo que hay que distinguir mucho entre lo que son los cargos orgánicos dentro de una estructura, de una organización, de los cargos representativos. Quien habla en este caso nunca ha sido especialmente aficionado a las acumulaciones. Creo que es mejor centrarse y volcarse en un puesto, pero también entiendo que son compatibles. Yo he sido alcalde y he sido senador, he sido alcalde y he sido diputado, pero porque entiendo también que eso facilitaba mi trabajo en la labor fundamental que era la de alcalde. Lo que sí que fue, no sé sorpresa, porque ya se venía rumoreando, pero lo más comentado de este Congreso es el nombramiento como segundo de abordo de Rajoy del castellano-levanés zamorano Martínez Maillo. Háblanos un poco del perfil, de quién ha sido hasta hace poco vicesecretario del PP. Tuve ocasión de conocerle el año 96, presidiendo una procesión general, esto no sé si es políticamente correcto, pero un actor religioso y civil con una participación enorme en Zamora, como concejal. Yo creo que es una persona que ha sabido ir paso a paso, alcalde de su pueblo, concejal de su ciudad, presidente de la Diputación, y que en este caso hoy tiene unas responsabilidades que algunos verán como contrapeso o como inconveniente para María Dolores de Cospedal. Yo lo veo al contrario. Me parece perfecto que una persona con la experiencia, trayectoria y conocimiento político de Fernando Maillo esté ayudando a una persona que tiene responsabilidades orgánicas en el gobierno y que además, pues bueno, pues que tiene evidentemente a partir, y algo sé de eso, de su agenda de ministro, pues unas responsabilidades las que en todas las ayudas eran pocas. Han demostrado ser compatibles, porque no estamos hablando de un experimento a realizar, sino de la experiencia de lo que han sido el último año y medio, y me parece que es una buena fórmula para que sea, para que todo funcione bien. Bien, pues mañana hablaremos más de forma pormenorizada de este Congreso Popular, porque tendremos la presencia aquí en Noticias 8-18 del presidente del Partido de Homburgos, de César Rico. Alberto, ¿cómo has vivido esa lucha de poder en Podemos, otro de los protagonistas de este fin de semana? No lo llaman Congreso, la Asamblea de Vista Alegre 2. ¿Cómo has visto ese duelo entre Iglesias y Rejón? Y sobre todo ese resultado apabullante, ¿no? ¿Le ha dado una buena paliza Iglesias a Íñigo Rejón? Bueno, pues lo he visto sentado en mi sofá leyendo la prensa con toda la tranquilidad del mundo, y bueno, pero era un Congreso que tenía su relevancia, ¿no? Yo creo que era importante conocer cuál era el planteamiento ideológico en el que pasaba a ocupar Podemos, ¿no? Y yo creo que había dos planteamientos que significaban dos formas de hacer política y que a los ciudadanos nos importan, ¿no? Porque todo el espectro democrático, lo que opinan los partidos, cuáles son sus políticas, nos afectan a todos y todos lo seguimos, ¿no? Se ha impuesto una posición que es una posición que, más allá de hacer o centrar la actividad política en las instituciones, parece que se centra más en la calle, en el papel de la movilización, en el papel del compromiso. Y bueno, es una forma de hacer política que a veces a algunos ciudadanos nos ha preocupado, porque a mí nunca me ha gustado eso de la calle es de que alguien, ¿no? No me gustaba ni cuando Fraga dijo la calle es mía, ni tampoco me gusta cuando dice que hay que llevar la política a la calle. Yo creo que la calle es de los ciudadanos, donde paseamos, donde nos comunicamos, y que en las sociedades democráticas y organizadas hay unos canales institucionales, ¿no? Pero dicho esto, es simplificar, yo reconozco que es una simplificación. Y entonces, bueno, yo creo que ha servido para definir cuál es el espectro político y cuáles son los planteamientos ideológicos, ¿no? Yo creo que este planteamiento posiciona al Partido Socialista en una posición de centro-izquierda, que le centra un poco más al Partido Socialista, que los planteamientos de Podemos son los planteamientos más próximos a movimientos populistas, que recuperan ciertas tradiciones de la izquierda española, sobre todo de la transición en el que la calle, la asamblea, detenía un protagonismo especial. Y, bueno, pues hay una definición de espectro. Yo creo que la izquierda la ocupa Podemos con un planteamiento más de calle, más asambleario, más de un movimiento tradicional de la izquierda. Al Partido Socialista lo centra más en el centro-izquierda. Y, bueno, pues es una definición, yo creo, más clara de la izquierda española. Pues lo cierto es que Podemos también inicia una nueva etapa, con un secretario general aún más reforzado. Pablo Iglesias se ha impuesto, y con mucha diferencia, a Íñigo Rejón, y ese liderazgo tiene también su reflejo en la dirección del partido. A pesar de que Iglesias ha logrado colar a más representantes que su rival, en el Consejo Ciudadano estarán el diputado por Burgos, Miguel Vila, y el exprocurador Pedro María de Palacio, ambos en la lista de Rejón. Quien sí estaba en la lista del ganador de Pablo Iglesias es nuestro invitado, Ignacio de la Cámara, secretario provincial de Podemos-Burgos. Pues enhorabuena, porque Podemos, bueno, personalmente tú ibas en la lista de Pablo Iglesias, ¿no? No, yo no estaba en la lista, yo no era candidato. O apoyabas a Pablo Iglesias, ¿no? No, yo no era candidato en este proceso, eso quiero dejarlo claro, ¿eh? Yo no era candidato, yo soy secretario general de Podemos-Burgos, y no era candidato al Consejo Ciudadano Estatal. Bien, es cierto que había dos compañeros de Burgos, que iban en la lista de Íñigo de Rejón, y que han sido elegidos al Consejo Ciudadano Estatal, pero yo no era candidato. Yo como secretario general, yo manifesté el respeto a la diversidad de los inscritos en Podemos-Burgos de su derecho, y todo el respeto a presentarse en las diferentes listas, como han sido dos compañeros, y estoy contento de que han sido elegidos. Sí, pero puestos a elegir, lo has tenido que hacer para votar, tú eres más cercano a Pablo Iglesias. Vamos a ver, yo manifesté públicamente que mi secretario general era Pablo Iglesias, pero es que hay que recordar que los candidatos a secretario general eran Pablo Iglesias y otro compañero de la corriente anticapitalistas, no era Íñigo de Rejón, candidato a secretaría general. Eso tiene que quedar muy claro para los televidentes. ¿Cómo valoras el espectáculo que ha dado tu formación antes de esta asamblea? Lleváis unas cuantas semanas que, bueno, dimisión de Cabena Vescanza, etc., es decir, un partido tan nuevo, con cosas ya de los viejos en tan poco tiempo, ¿no? No, yo creo que no es una cuestión de viejo o nuevo. Somos una formación muy joven, bien es cierto, yo creo que fue Carolina la que dijo que teníamos un problema de adolescencia y crecimiento, es decir, quizás hemos tensionado demasiado el debate en los últimos meses, no lo voy a negar, yo he recogido opiniones de muchos compañeros y compañeras que lo han manifestado, así que no les ha gustado quizás la tensión con la que se ha llegado a este momento del Congreso. Pero, no obstante, también quiero poner en valor que se ha discutido de todo, que no se ha quedado nada en la recámara, que hemos hablado de propuestas, de documentos, de aportaciones, de los círculos de los consejos ciudadanos, de la sociedad civil que han hecho sus aportaciones, y que ha sido realmente muy enriquecedor desde el punto de vista democrático. Si lo ponemos en relación, por ejemplo, a lo que ha sido con el Congreso del Partido Popular, que ha sido una balsa de aceite en ese sentido, de acuerdo, pero yo creo que hemos salido muy reforzados dentro del debate democrático, hemos salido con unidad en el fondo, es lo que la gente en vista alegre gritaba, yo creo que han salido a los medios de comunicación y lo que reclamaba a nuestros líderes de la organización, la unidad en la diversidad, pero la unidad. Seguro que a ti también te habría gustado que vuestra asamblea fuera una balsa de aceite. ¿Nuestra asamblea? Que fuera también una balsa de aceite, como en el Partido Popular, ¿no? Bueno, vamos a ver, las circunstancias y los contextos son diferentes. Hemos recorrido durante tres años un camino muy difícil y algo que no existía hace tres años tiene cinco millones de votos. Eso hay que ponerlo en valor y articular una fuerza de cambio como es Podemos, pues no es sencillo, no lo vamos a negar. Pero dicho esto, repito, poner en valor el ejercicio de democracia y de planteamiento y de decidir todo y de discutir todo y de llegar a acuerdos fraternos como ha sido al final. Perfecto. Quiero aprovechar, Juan Carlos, tu estancia aquí, sobre todo por tu experiencia de tantos años, ¿no? Para saber, en política uno penaliza al que se pone delante y no gana. Es decir, Pablo Iglesias va a quedar bien ahora diciendo, Errejón tiene garantizado, quiero que esté conmigo, etc. Pero eso se guarda debajo, debajo de la mano. Vamos a ir a los tópicos porque es una forma de iniciar un debate. Yo incluso tomaría una referencia anterior aquí, en el lugar que ocupa Alberto Dómez de Aragona, una persona con una experiencia política muy importante y con buen conocimiento del pensamiento de la izquierda, mi amigo Octavio Granado, uno de su misma amistad, aseguró que antes de que llegase el Congreso, de vista alegre, habría un armisticio. Y aseguró que, naturalmente, aquello era una cosa más aparente que real, el enfrentamiento entre Errejón y el señor Iglesias. Yo vuelvo a un tópico, por sus hechos les conoceréis, no por las palabras. Yo voy a esperar, además lo veo con razonable tranquilidad, un tiempo suficiente para saber si se está en un proceso de unidad y de humildad o si se está en un proceso muy distinto. También decimos en Castilla que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pero bueno, tampoco. Yo creo que hay algo más que un problema juvenil. Esto no es un problema de acné. Estamos ante un problema que básicamente era, yo creo que, porque además sabe quien me conoce que detesto los personalismos, los mesianismos. Había una persona que representaba, antes que nada, la posibilidad de un entendimiento en términos de negociación irrazonable con la otra izquierda, si lo es, que es el Partido Socialista. Y había una persona que ya expresó en su día con toda claridad y con toda nitidez cuáles eran las condiciones para la formación de un gobierno o para un entendimiento, que era el señor Iglesias. Y nadie, vamos, nadie con que siga intensadamente los promes de la política española olvidará aquello de que yo vicepresidente, yo todas las carteras de naturaleza política, ninguna cartera de las de naturaleza social. Yo me remito a ese escenario para decir, ha triunfado la línea que básicamente era de exigencia absoluta, por no decir intransigencia absoluta, con el Partido Socialista. ¿Qué es lo que debe hacer ahora unos y otros? A mí me sorprende que el Partido Socialista no sea consciente de que está regalando munición municipal, porque además, cuando yo ayer oía, desde ayer, decir que tenemos unas alcaldías estupendas en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, perdónen, recuerde que las tiene gracias al Partido Socialista. Luego me parece que tampoco es muy correcto poner absolutamente a caldo, estamos en Castilla, a quien te está dando la posibilidad de tener unos escaparates o tener unos escenarios de acción. Y aquí me paro, porque insisto, yo no soy, afortunadamente, el que tiene que tomar las decisiones que hayan de tomar en uno y en otro partido. ¿Estás de acuerdo, Ignacio, en este diagnóstico? Yo lo que estoy de acuerdo es lo que acaba de hacer Juan Carlos Aparicio, una defensa encendida de los posicionamientos del Partido Socialista. Es totalmente congruente con lo que está haciendo el Partido Socialista en los últimos tiempos. Tanto a nivel del ayuntamiento de Burgos como a nivel de Estado. Estamos viendo, estamos asistiendo a una política de migajas, por decirlo de alguna forma. Una vez más, sería, claro, cuando se gobierna se gobierna con el apoyo de alguien. ¿Migajas municipales? Redondeo, redondeo. Sí, sí, por favor. Redondeo. Estamos asistiendo a una verdadera política. Tenemos que recordar que en el Congreso del Partido Popular no se ha nombrado el Partido Socialista una sola vez. Por algo sea. Es decir, el Partido Popular, estamos asistiendo a una verdadera gran coalición del Partido Socialista con el Partido Popular. ¿Madrid? ¿Zaragosta? El Partido Popular en su Congreso ha señalado a Podemos como enemigo, entre comillas. Y todas sus referencias durante el fin de semana han sido a Podemos. Quizás no está apuntando mal. Quizás le está haciendo un flaco favor al Partido Socialista. Lo que está claro es que el Partido Socialista está comprando las migajas que le está dando el Partido Popular a cambio del apoyo realmente importante, como lo vamos a ver, como son los presupuestos aquí en el Ayuntamiento de Burgos, y como seguramente lo vamos a ver dentro de un mes en Madrid, en las Cortes, el apoyo a los presupuestos del Estado. Eso es a lo que estamos asistiendo. Alberto, sigas con Juan Carlos también. Bueno, yo volviendo al Congreso y no a la dinámica. O sea, yo creo que los congresos... ¿No estás invitado? No, a nada. Yo no soy invitado de nada. No tengo una militancia. No hace punta, ¿eh? Ni tengo militancia. Bueno, pero sí que hay un tema de forma que a mí me parece importante. A mí hay una cosa que me gusta más del Congreso de Podemos, y es que ha habido mucho debate. Y yo creo que los congresos son realmente para debatir. A veces, esa balsa de aceite que ha transmitido la imagen del Congreso del Partido Popular, claro, es un momento suave, han conseguido el gobierno, pero si nos damos cuenta y vemos los periódicos, era un debate de personas, de quién iba a estar, quién no iba a estar, y ha habido cierta carencia de las ponencias políticas que queden reflejadas. Es decir, había una unidad, había casi un pensamiento único, que a mí me parece que incluso dentro de la homogeneidad que debe haber dentro de un partido debe haber cierta indiscrepancia. Entonces, el Congreso del Partido Popular, pues ha sido desde mi punto de vista demasiado plano, demasiado personalista, que lo veíamos muy rápido en la prensa, y ya estaba. El Congreso de Podemos, pues es un Congreso más áspero desde el punto de vista personal, pero también porque son más jóvenes, porque están iniciando, y era muy importante clarificar. Me gustará más o me gustará menos, pero ahora ya sé dónde está Podemos en estos momentos. Y el Partido Socialista también lo debe de saber, porque Juan Carlos ha apuntado una cuestión, es decir, igual sea el propio Partido Socialista apoyando, está haciéndose un flaco favor, porque hay unos posicionamientos más lejos. Pero a mí lo que creo que ha servido, ha habido debate, hay claridad, hay planteamiento ideológico más claro, y desde ese punto de vista es de agradecer la claridad que ha tenido. Juan Carlos, te pido brevedad, estamos terminando. Absoluta. Lo de la viga y la paja, es que a mí me sorprende que cuando se están gobernando a las principales ciudades de España, gracias a un apoyo incondicional hasta la fecha del Partido Socialista, luego se denoste al Partido Socialista. Esto me parece que no es especialmente coherente, porque ciertamente si la señora Carmena es alcaldesa, o si el alcalde de Zaragoza es alcalde de Zaragoza y una serie de ayuntamientos, es por el Partido Socialista. Y esas son coaliciones reales, formales, en las que ya ha habido un apoyo real y explícito. No estoy hablando de una abstención, estoy hablando de un apoyo real y explícito. Y a partir de ahí, lo de la viga y la paja me parece que es un clásico también. O sea, ¿por qué voy a criticar tanto lo que puedan ser acuerdos necesarios en este caso? No digo para España, sino para bien de la Unión Europea. ¿Por qué se va a criticar eso? Y se va a obviar lo que me parece que en este caso es lo más sólido y más contundente. Quiero aprovechar la presencia de Ignacio porque vais a convocar a los medios para mañana, creo, una rueda de prensa para hablar del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos. ¿Qué valoración hacéis del mismo, Ignacio? Bueno, pues... ¿Y en calidad de qué habláis? Bueno, pues lo haremos mañana, en principio, en rueda de prensa. Sí, sí, adelantanos algo si quieres. ¿Y en calidad de qué? Bueno, pues nosotros creemos que Podemos, en Burgos tiene que tener una voz propia. Nuestro referente se imagina, pero creo que tenemos que tener una voz propia en los asuntos más importantes que ocurren en la ciudad. Tenemos derecho a ello y lo ejercemos y así luego lo venimos haciendo en los últimos meses. En cualquier caso, quiero señalar un poco en la línea de lo que ya ha manifestado. Imagina poner encima de la mesa las contradicciones. Tomando la palabra lo que acaba de decir Juan Carlos Aparicio y echando ese capote que está echando al PSOE, lo puede hacer con mucha razón, porque ese mismo Partido Socialista es el que le está echando el capote al Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos para sacar adelante unos presupuestos y consolidando un ayuntamiento muy débil de joder la calle del Partido Popular. Lo que pasa es que llama la atención que imagina Burgos en este caso, para muchos Podemos, para otros no, siempre estamos en esa tesitura, no haya presentado ninguna enmienda, es decir, lleva votando no por sistema a todo. ¿Eso realmente se tiene que hacer así? ¿Se tiene responsabilidad? Bueno, es que es un proceso que tiene recorrido, que tiene recorrido todavía, que podía haber sido de otra forma, que podía haber sido de otra forma, lo que no aceptamos es la inevitabilidad como se nos está presentando este proceso por parte de la dirigencia del Partido Socialista, sobre todo, y del Partido Popular. Apelar al argumento de la responsabilidad, nosotros decimos que no, que no es real, que la responsabilidad era buscar alternativas y había otras alternativas. Bien, pues si no hace la Cámara, el secretario general de Podemos en Burgos, ha sido un placer recibirte. Imaginamos que novedades habrá en las próximas semanas, a raíz de esta Asamblea de Vista Alegre 2. Internas para Podemos, ¿no? Pues a nivel local. Sí. No, a nivel local en principio no. Nosotros hicimos nuestro proceso interno en noviembre y no tiene por qué... A ver, la otra cosa es la distribución autonómica. A eso me refería. Tendrá, tiene sus ritmos diferentes. Bien, pues tenemos más ocasiones de hablar entonces. Gracias Ignacio, hasta la próxima. Y agradecer como siempre a nuestros colaboradores en esta mesa de actualidad. Hoy Juan Carlos Aparicio, hasta la próxima, muchas gracias. Y Alberto Gómez Barahona, lo mismo. Buenas noches.